¡Cayó! ¡Ay, cayó! Vamos aquí al trabajo, amigos. Vamos a ver si nos tiramos unas cuantas palomitas aquí en la hora de los descansos. Ya por la salida, mejor dicho. He visto que llegan bastantes, así que vamos a darle con la resortera. Ahorita me voy a dirigir a mi trabajo. Es un rancho, pero está aquí el dueño nos dio permiso, así que vamos a darle con todo. Se paró un ensayo. ¡Ay, descorral! ¡Ya! ¡Pegón! 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 al lado y se pudo en la rama y se pudo en la rama ¡Ay, cayó! Mira, acaba de llegar otra Tan grande Me asumbo a la liga Me asumbo a la liga Voy a gastar nomas Te voltei Te voltei Te voltei Te agarras la vuelta Te lo tiras mientras la otra Esta ya la viste? Ah si 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 Toma le rozo el balde La otra esta despechito si chira Pues si desde rato dije Trabaja Para las casas Para las casas Esa le va a caer al ninja ya El balin Si Volvete Shhh 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 Oh creo que me echó la cabeza con el nutriente Mira Shisho Si Se guacanea Hay Bueno, lo guardas Mira el trabajo Mira De cuello Cuello negro esa Esa que esta aquí También te guacanea ¿Te volví a parar ahí, Chucho? ¿Te voló pluma, viste? Sí Hiciste lo correcto, Pablo Pero igual no sale ya para acá No, ya, no sabe qué fue ir Ir ahí, ir ahí, ir ahí, ir ahí Ya Ya va A la bestia Sí, fue Chucho ¿Pero qué pido? Si me lo pedí aquí, no No manches No, no, ya Cuatrocientos pesos, mil bolitas Mija de la obra Ah, se te vino a parar ahí, Chucho No, no va a hacer nada Ahí está ¿Me viste? Sí ¡Halu! ¡Ay, que hijo! ¡Hala, viste! Ya con otras ¿No? Es que tiene que ser No lo para, va, Chucho No, no, pues ¡Ay, ahora sí, sí, sí! Se vio perrón No manches, sí se tenían que ver todas, Chucho Yo no entiendo el porqué no ¿Verdad? Esa es la La primerita Está grande, eh Sólo que Les he pegado con Los balines de 8 milímetros Pero creo que aquí por lo mismo alimento que comen del marrano Resisten mucho los golpes Así que mañana voy a ocupar el balín un poquito más grande Porque es que se fueran muy lejos y no Solamente las lastimas y no ¿Qué pasa? Es una cosa por las cajas ¡Hala, viste! Es la morotera Ángale Bien camuflajeada No vuelves, no vuelves Se pasa ahí, se pasa ahí ¿Dónde? Allí al ladito ¿No fue arriba? No, al otro palo, Chucho Ya no te da ¿Qué es lo que le...? ¿Le vas a tirar una de esas o no? La mora se paró en la cara Sí, ahí se paró Porque de ahí no voló Ahí sí se va No, aquí estamos abajo que levanta el perro Allá habla mucho ¡Hala, viste! La munición tiene que ser más... Más grande Ahí está Hay que tirarle... La munición como de 10 milímetros La noche está buena pero hay que pegarle justo en la cabeza o en el cuello Aquí pues solamente... Aquí pues solamente... Quien sabe, a lo mejor la paloma... Fortalece por... Que se traiga el alimento de los chanchos No por eso, porque creen que le pegué como a 5 y... Solamente las desplumó Una crack que sí cayó pero el cayó está al otro lado Ahí está fácil Ahí están... Los palomotas Les digo que... Están más fuertes esas palomas pero ahí está Vamos a hacer las frititas Los palomieos Olimpíotas Olimpíotas ¡Verdad! 結 Castillo Mascharlo Siems Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video.